Dani Pedrosa vuelve a lo más alto. El estado de Stoner es increíble. El año pasado consiguió la pole sobrado y libró aquella batalla épica con Rossi. No he estado con nadie como estaba haciendo. Puedo tomar las ruedas como sea que pueda. Cuando empiezo a la batalla, es como puedes hacerlas. Mis puntos de descanso se están muy cerca, así que perdí mucho tiempo. Mis puntos de descanso no puedo entrar en las ruedas demasiado tarde para conseguir un buen saludo. Vamos a la semana para saber qué es lo que pasa conmigo. Vale. Hace un año. La presión crece. Rossi va en cabeza en el campeonato. Lorenzo lleva cuatro carreras sin ganar. Los rumores dicen que abandonará Yamaha al final del año. Pero a Lorenzo le gusta esta pista y a Rossi no. Puede que a Rossi no le guste, pero le va bien a su capacidad de frenada. Probablemente perdí en alguna parte de la rueda, pero estaba muy fuerte en la frenada. Un circuito muy técnico. Termina en primera posición y defiéndete de Lorenzo. Vale. Muy fácil. Vamos. Y en la presión de Lorenzo. Vale. Fui. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!